¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 11 minutos de este jueves 22 de febrero, último jueves del segundo mes del año y vuelven a encontrarnos ustedes en el sitio que más nos gusta. En el lugar donde nos sentimos felices, donde venimos a intentar al menos que sus tardes, la de los lunes y la de los jueves, sean más agradables de lo que ya de por sí son. Yo estoy convencido de que ustedes son unas personas con mucho criterio y seguro que ya sus tardes de por sí son divertidas. Pero claro, con nuestra presencia pues mejora, para que lo vamos a negar, es una realidad. Y esa mejora, lógicamente, se puede disfrutar a través de Internet, como no podía ser de otra manera en esta emisora de radio. Se puede disfrutar en Internet, ya saben, vía audio en la página web de ronmurcia.es, en la app también, y sin duda alguna en ese maravilloso streaming de vídeo que hacemos a través de Facebook, donde se realza, donde se resalta nuestra belleza corpórea, donde se puede apreciar... No, no, Nacho, se resalta, se resalta. Se lo decía por ti, ¿no? Vale, gracias. Ahora sí te entiendo. Ahora esto sí lo he comprendido. Y, lógicamente, en esta tertulia de actualidad, tertulia en la que buenos amigos se acercan a este Estudio 1 de RON para poner sobre el tapete, sobre la mesa, aquellas cuestiones de cierta importancia que se dirimen en otros lugares, porque nosotros tenemos opinión, pero, por desgracia, no tenemos decisión. Si tuviéramos decisión, ¿cómo mejorarían las cosas? Renteros. Buenas tardes. Espérate que te abran el micro. Ahora. Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Yo prefiero que mis decisiones no sean tan determinantes para la vida de los demás, porque hay muchas veces que incluso para la mía tampoco son demasiado buenas. Traiga usted con tertulios a la radio para que le lleven la contraria a dos de tres de los que han hablado. O sea, es una cosa tremenda. Bienvenido, señor Renteros. Yo siempre me dejaría guiar por cualquier decisión que usted tomara. Haya tú. Claro. Yo no he dicho que vaya a ser para bien. Digo que yo siempre me dejaría guiar. Es una realidad. Es que, ¿qué le voy a hacer? Seré masoca, ¿no? Probablemente. Vale. Nacho Cerezuela, bello por dentro, bello por fuera. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Bienvenido. Viva España. El desconoce. Viva siempre, hombre. Viva España. De todas maneras, respecto a lo que decía Antonio, el desconocimiento nos hace osados, ¿eh? Sí, hombre, de ignorancia está atrevida, ¿cómo no te puedo contar? Tú fíjate de Antonio que verás. Lo que pasa es que lo mío es jodido porque a Antonio le conozco, o sea, ignorante no soy. O sea, voy conforme a la gente a la causa. Claro, claro. Entonces ya empezamos con el término masoquista, ¿no? Lo soy masoquista. Absolutamente. Bueno, bueno. Pero es que yo, donde digas tú, voy igual. Y donde diga Paco Viudes, ¿no veis yo donde diga Paco Viudes? Tú verás. Haya tú. Lo han dicho ellos, Paco. Lo han dicho ellos. Yo le he preguntado con la mala leche y fíjate cómo han entrado, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes y saludos cordiales. Pues, nada, yo si te vienes al carnaval, pues te invito. Hombre, yo. Eso es así. Yo te puedo ir a lo que conozco, a lo que no, también, pero... Estuve el sábado. Estuve el sábado en el carnaval. ¿Me viste ahí? Te vi, te vi, te vi. Normal que me viera. Yo es que me hago de ver. Pero ibas disfrazado. Te vi, te vi. Me hace falta. Y yo ya de por sí, ¿sabes? ¿Cómo es eso? No, es que queda más carnaval en el cabezo de todos los restos todavía. Es que el domingo una fiesta gorda, hombre. El domingo ese día... A la semana siguiente, hasta marzo aquí no acaba, a la semana siguiente tenemos el certamen de chirigotas. Qué barbaro. Tenemos 16.000 personas el domingo solo, pintándose de colores y bailando. La Holy Life. La Holy Life. Y me hace la Holy Ramp, ¿no? Sí, es que ha cambiado el nombre. Ah, ya, ya. Ese es el concepto más global, la Holy Life. Ah, porque en menos correr, hacen de todo. Pasean, se pintan, se untan, saltan, bailan y, bueno, ahí estamos ya ultimando y 16.000 personas, son mucha gente ahí apretadita, ¿eh? ¿Y de al alcalde de Murcia, que fue el año pasado? Pues no lo sé. Yo protocolo no me he informado esta vez. Bueno, de otras tampoco me informas, pero de esta... Ah, pero protocolo al ayuntamiento, hombre, protocolo al ayuntamiento. A veces sí, a veces sí, a veces sí. Ah, pero a veces no. Pero a mí no me han dicho que viene. Quizás también depende de la agenda de última hora, que a veces, oye, voy, que no voy, voy a ver si llego, no llego. Que seguro que vendrá, será Rebeca, que siempre ha venido. Rebeca Pérez. Sí, y Jesús Pacheco, que también el año pasado estuvo por ahí. A Jesús le veo yo menos de la Holy Life Ramp. Pues estuvo, ¿eh? Sí. No, no, pues estuvo. Claro que va. Además, como dice un amigo, se disfrazó. ¿Qué me dices? Se quitó la corbata. No, el otro día fui muy gracioso porque vino, vino, nos reímos mucho porque vino al pregón del carnaval y se trajo, y vino en plan sport, y el que vino en plan corbata y traje fue Antonio Navarro Corchón. Bien, señor. Y Antonio Navarro decía, yo he venido así porque venía Jesús, y Jesús vino justo al contrario como va siempre. Y dice, como yo vengo a... Y dice, como pasé frío el año pasado en la carpa, me ha abrigado bastante bien vino con su mujer y nos lo pasamos muy bien. Qué bien, qué buena gente, la verdad. Más allá de las rivalidades políticas, Jesús Pacheco es una persona con la que yo tengo un enorme cariño, y Antonio Navarro, que me parece un señor. Me llevo bien, me llevo bien con ambos. Y con la mayoría. Rebeca Pérez, que por cierto... No resulta curioso que casi se lleven mejor representantes de partidos políticos distintos que algunos representantes del mismo partido. Sin duda, hombre, si yo os contara. Aquello de que vienen los nuestros cuerpos a tierra. ¿Cómo está eso que dice, están los amigos, los enemigos y los compañeros de partido? Hay contrincantes, enemigos y compañeros de partido. Eso es, contrincantes, enemigos y compañeros de partido. Pues eso pasa, eso pasa. Si yo os contara... Tuitealo, retero. Sí, sí, sí. Pero no voy a contar nada. No me apretéis, no voy a contar nada. No sigáis. Un retuit, por caridad. Dejadlo, dejadlo. Es verdad, que haya gente que, de verdad, en gobiernos incluso locales, porque los gobiernos regionales, como son más amplios y más grandes y tal, hay secretarios generales, directores generales, secretarios, consejeros, etc. Puede ser más normal que la comunicación no fluya en un momento determinado. Pero que en alcaldías, por ejemplo, en gobiernos locales, que haya concejales, por ejemplo, que no se hablan con los alcaldes, o los alcaldes que no se hablan con los concejales... Pero eso pasó. ¡Sí, hombre! ¿No me digas que no lo sabes? Eso pasa, pero... Sí, sí. No estoy creyendo. Pero es muy lejos de aquí, aproximadamente a unos 10 kilómetros. Un poco antes de llegar al río, ¿no? Anda, qué mala leche. Qué mala leche tenéis, de verdad. Es que soy... Y no sería buena idea cogerlos a todos y meterlos en una carrera de estas que salgan pringados y embadurnos de pintura, con fulgorio. Sí, porque ya con esa mezcolanza de colores, ya da todo igual. Ya somos todos iguales y somos todos diferentes. Nos abrazamos, nos embadurnamos. Qué bonito. Si es que el origen de todo está en cómo conoces a las personas. ¿Y dónde y cuándo? Vamos con la metafísica. No es lo mismo conocer a una persona en una sauna y luego enterarte de que es el alcalde de no sé dónde, por decir un espacio donde estás desvestido en la mayoría de... Que hacerlo al revés, con tener alcalde y luego botártelo en la sauna. Efectivamente, eso es así. ¿Sí o no? O sea, ¿no te ha dado a ti...? ¿No te ha pasado que alguna vez has conocido a alguien en un entorno...? Te iba a decir, ¿no estás en una sauna? A ver, te iba a decir, ¿no has conocido a una sauna? No, no, es fácil. Tomando una copa. Es una fiesta de... Mira, es una fiesta de la Asociación de Fuebles Empresarios. He conocido a alguien que en principio no lo conocía. O sea, de repente no sé quién es director general de no sé qué empresa o de no sé qué entidad pública que tú no lo conocías. Y lo has conocido en un ambiente distinto, tomando una copa, hablando de otras cosas. Qué bonito. En la segunda parte ya, cuando vas a su despacho, ya, hombre, pasa, hombre. O sea, ya, que nos conocimos tomando una copa, ¿no? O sea, no lo hablas, pero ya el inicio... Como que es que te he visto... Pero bueno, también depende de la actitud de quien está en ese despacho. Porque hay quien sigue con la actitud de cuando os conocisteis... Y otros que ponen la barrera. Y hay otros que ponen la barrera. Y lo peor es cuando tú no te has dado cuenta de ese cambio de juego y le echas la mano por encima del hombro y te mira así, echa el hombro para atrás, enarca la ceja, diciendo, ¿dónde va usted? O sea, además yo ni me acuerdo. Yo de todas maneras creo que habrá sitios comprometidos donde la complicidad de ambos asistentes será más que consistente, ¿no? Es decir, que se querrán eternamente por el sitio donde se han conocido, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno... ¿Se querrán o...? Se respetarán. Se respetarán. ¿Vamos a hablar del sitio de luces de colores ya o qué? Estoy tuiteando, estoy tuiteando. Paco Bider dice que conocí a un alcalde en una sauna y va desnudo. No, no, no. El titular ese puede dar lugar a una interpretación, ¿eh? Mañana estamos en los medios. Sí, sí, sí. Oye, lo triste es que ya no quedan saunas, ¿eh? ¿No? Aquí en Murcia. ¿Qué no hay? Yo conocía por lo menos dos o tres. Y es que precisamente esta tarde he pasado por la puerta de donde en tiempos había una. ¿Por qué no? ¿Viste al centro deportivo del cabezo? No, pero no, no. He hablado de otras saunas. O una sauna en concreto. He hablado de otro tipo de saunas. Oye, hablando de... He pasado por la puerta y, vamos, tenía un estado de abandono. Esto es una sauna deportiva, ¿eh? No, no, se practica deporte, se sudaba mucho. Había contorsiones, flexiones. Oh, me han contado. Ya, ya. Un amigo, ¿no? Es para un amigo. En que de verdad fui una vez con un amigo a uno pensando que era lo que no era. Y cuando llegamos ahí un rato y había aproximaciones, un poco... Digo, escucha, esto me parece muy bien, pero no conmigo, en concreto. Y entonces yo digo, pero escucha, es que todos hemos venido. Y dice, sí, yo pensaba que esa había... A ver, una sauna en un sitio para sudar. No, no, no. No, si sudar va a sudar. Si sudar. Sudores le tienen que estar entrando a Ginés Ángel García, que acaba de entrar con corbata, no como Jesús Pacheco, en la Jory Run, o Life. Y ahí estar ahí diciendo, ¿y estos tíos? ¿De qué están hablando? ¿De sauna? Pero bueno, en fin, la cosa, ¿no? Presidente de AG, Presi. Muy buenas. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Nada, un consejo. Los que vengáis de la zona de Cartagena, no echéis por Ronda Sur, por favor. Esto se llama información de servicio. Se vamos a ponerle otro servicio público. ¿Eh? Esto se llama información de servicio público. Sí, 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 madre mía. ¿Por dónde? ¿De Ronda Sur, dices? Sí. Hostia, ya me va a poner a huevo el tabelo del ave. Que me la dejáis botando leche. ¿Pero el tráfico o alguna otra circunstancia? No, estaba cortado. Pero bueno, ¿oyes lo de la Virgen o...? Sí, eso es. Ah, ya está. Es por eso, amigo mío. Sí, sí, sí. Lo iba a decir yo. Es que había gente con camisetas, así como con una X. Sí. Pero... A ver si son los X-Men. A tuya X, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no, es por la Virgen. Si no había un calvo con si a ruedas, no era. ¿O una señora mayor? No, es el profesor Charles Xavier. Ah, yo estaba en otro lado. Yo estaba, tenía la cabeza. Bueno, ¿se sabe ya por dónde va a pasar la Virgen cuando estén las horas avanzadas? Pues había dos opciones, ¿no? ¿Por la pasarela? Por la pasarela. ¿Pero cabe en el ascensor o hay que subirla por la escalera? Ya verás tú la broma. No, lo pregunto en serio. Claro, que sí, que sí. ¿Hay un itinerario alternativo? ¿Se van a tener que ir a San Pío X a dar la vuelta? Yo hablo de memoria, ¿eh? Un itinerario alternativo... Sí. No hay. Sí, lo hay. Quiero decir, lo hay. Pero para hacer una caminata andando... Te vas por su cina, ¿no? Por ejemplo, subes por toda la cadena, das la vuelta y llegas por los garrers... Y chipones... Y hombre, eso es lo bueno que tienes que ya el último tramo es cuesta abajo. ¿Qué haces eso que te dice el Paco? Claro. Lo puedes dejar. En la parte positiva. Algunas cuestas de su cina tienen sus delas. Sí, algunas. Algunas que otras. O sea, que me estáis diciendo que no. Que no, que no, que sí, que sí, que es lo que quiero decir. Es que Paco no me deja, no quiere que lo diga. Yo creo recordar, creo recordar lo que no... Fíjate, la memoria no me da para el punto concreto. Creo recordar que sí había, que sí había ya un itinerario planificado y previsto para esa coyuntura. Lo que no recuerdo es cuál, honestamente. O sea, que lo he dejado ahí como... Ahí está. Si no lo sabe nadie, que se oye de fondo. ¿Estoy oyendo una música de fondo? Un segundo, ¿eh? Sí, estoy oyendo una sintonía. Sí, sí. Yo es que tengo un oído... Fino, fino. Si no, me entero de lo que pasa ahí. A ver si hay de la emisora de radio el piso de arriba. Sí. Esto podría ser. Bien, esta tarde, esta mañana, esta mañana ha habido, queridos amigos, en el Ayuntamiento de Murcia ha habido pleno. No pleno al 15. No confundí, no confundí. Chiste fácil. No ha habido pleno al 15, pero sí que ha habido pleno del Ayuntamiento. El último jueves de cada mes, pues ya lo saben ustedes, hay pleno. Y se han producido, bueno, creo que se han llevado a trámite, se han puesto encima de la mesa más de 100 mociones. Una cosa estupenda. Y al término de la sesión, el alcalde de Murcia, el señor Vallesta, ha anunciado la remodelación del equipo de gobierno. Y para nuestra audiencia, yo sé que ustedes ya, queridos con tertulios tertulianos, ya la conocen, pero para nuestra audiencia, que por si ando un poco despistada y para analizarlo con detalle, vamos a escuchar el audio que el mismo alcalde durante el pleno, él mismo, se ha atrevido a explicar exactamente cuáles eran esos cambios. ¿Los habéis escuchado? No. Decidlo. No, no, no. Me encanta que me dejéis siempre por mentirosos. Es una cosa que hacéis muy bien. No, es para que no tenéis la exclusiva. Sabíamos cuando estabas. Bien. Pues ha habido una serie de cambios importantes, entonces voy a pedir a mis compañeros que habiliten también el sonido de los altavoces para que ustedes, usías, puedan escuchar ahora sí ya en minuto y medio el alcalde de Murcia resume cuáles son los cambios que se producen después de la salida de Roque Ortiz, la llegada del nuevo concejal, que es Marco Antonio... ¿Alguien me recuerda el apellido? Lo diremos. No os preocupéis. No pasa nada. Marco Antonio, discúlpanos. Enseguida te nombramos como mereces. Fernández. Marco Antonio Fernández. Gracias, señor Biudes. Escuchamos ya al alcalde de Murcia hablando de esos cambios. Prometo que va a salir. De una manera o de otra va a salir. Bueno, o no. O igual no sale. O sea, que igual el técnico se pone con la mano así que te dice que no, que no, que no. Y es que no, por mucho que le insista. Ahora lo intentaremos solucionar y hablaremos de ese asunto. No obstante, podemos cambiar y volver luego cuando tengamos el audio del alcalde. Volvemos a la sauna, que no. Hay lo de la sauna. Bien, hay una serie de cuestiones que os quiero plantear. Llevaba tres temas en la cabeza. Hoy día, 22 de febrero, es el día mundial de la discriminación salarial. ¿Es correcto? ¿Tampoco lo sabéis? Joder, voy a tertulianos que traigo yo. He venido preparado. Me he quedado con lo que los empresarios ya tenemos un día. Sí, hombre, ese es el 7 de octubre, ¿no? ¿El 14 de octubre? Lo tengo por aquí. Joder, Ginés. De verdad, presidente. Vaya un presentador, no se viene preparado. Es la novedad, es la novedad. No lo tengo yo. Bueno, tengo un rojo en el calendario. Pero esto además es una decisión de la consejería de universidades, empresa que dirige Juan Hernández, a instancias de... 2 de octubre. 2 de octubre. A instancias de la Asociación de Jóvenes Empresarios. No, bueno, a instancias de la CROEN. Es igual, es lo mismo. Sí, somos al final cachorros de ellos. Primos hermanos. Primos hermanos, dice Paco. El 2 de octubre, ya es el día del empresario. Sí. ¿Verdad? ¿En Murcia o en el mundo mundial? No, no, en Murcia. En Murcia. Salió en el BOR. Salió el pasado 15 de... Será cuestión de... Que Sevilla coincidiera con varios días de más. Hombre, perdona. Faltan días de... Todos los días es el día de algo. Y varios días de algo, en concreto. Por eso iba a decir exactamente que hoy, 22 de febrero, es el día mundial, por ejemplo, del agua. ¿Vale? Es el día del agua. Sí. Alguien quiere aportar. Tampoco lo sabíamos. En Murcia, esto sí que es triste. Me estás dejando votando. Ay. Estoy buscando, estoy buscando en Google. De verdad, eh. Día mundial del agua. Estamos a punto de que en lugar de día internacional sea la hora internacional de. Ya no cabe en tantas cosas en el calendario. Los digo del tirón. Día mundial del agua. Día mundial del pensamiento scout. Hombre. Paco. Pabila, que esto es tuyo. 22 de febrero, día internacional del beso robado. Hombre. Ese es el tuyo de la sauna. Ese me toca. Ese es el que me diste. No, en la sauna no, pero montado en moto he llegado a robar un beso. Hemos hablado de saunas. Es el 22 de febrero, el día mundial de los humedales. Ah, es verdad. De los humedales. Y mañana, ¿cuál es el reciente? Ya sé. Hombre. Es el día mundial de Tejero. Es el día mundial de Tejero. Es el día mundial de la lengua materna. Cataluña. Es el día mundial de la justicia social. Y es el día internacional, no mundial, de la igualdad salarial. Y en este último tema, que es en el que me quedo y en el que quiero centrar la conversación. ¿Cuál es la diferencia entre un día mundial y un día internacional? Eso es el siguiente capítulo. Ahora mismo no toca eso. Voy a preguntárselo a Google. ¿Qué diferencia hay entre el día internacional y el día mundial, amigos? No tengo ni idea, la verdad. Me ha sorprendido igual que vosotros. ¿Es posible que el día mundial se celebre también en territorios que no constituyen un país legal? Tipo Tabarnia. La República Independiente de Cataluña. Correcto, correcto. Y a lo mejor lo internacional es una cosa más de naciones, de verdad, de las que existen. Vamos, de las feyes. Yo te apoyo en esa moción. Que será por una cosa que tendrá un fundamento. Tiene que ser eso. Me parece bien. Es el día, insisto, el día internacional de la igualdad salarial. No sé si va a ser posible que nos pongamos algo serios. Supongo que no. Pero tampoco importa mucho. La cuestión es que el debate hoy está centrado precisamente en eso, en la igualdad salarial. A día de hoy, que las distancias siguen siendo bastante notables, la pregunta entonces sería ¿Estamos haciendo lo correcto para que esas distancias se recorten en la igualdad salarial? ¿En ese déficit, en esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres en los salarios? ¿Alguien me puede decir si de verdad estamos en el camino correcto? Nuestra sociedad está en el camino correcto. Yo empezaría preguntando si estamos en el camino correcto de contabilizar esa desigualdad real. Porque algunos artículos que he leído yo lo que se refieren es que la desigualdad existe porque al contabilizar la cantidad de mujeres que tienen una cantidad de horas de trabajo al cabo del año en una categoría laboral X, si lo sumas y divides para hacer una media, te sale desequilibrada con la cantidad de hombres que hay en otras categorías laborales y dices, si aquí hay 10 y aquí hay 1, volvemos a lo del pollo. Si te lo comes tú solo, en realidad no hemos comido medio pollo cada uno. Yo empezaría primero por descartar todo lo que está modificando la percepción que tenemos de esa desigualdad por no analizar los datos correctamente. Y entonces a partir de ahí vamos a los ejemplos en los que sí que la haya. Porque funcionarios, ¿hay de verdad en España algún funcionario que cobre distinto por ser hombre que por ser mujer? En el mismo puesto, de la misma categoría, con la misma antigüedad. Se entiende que no hay bien. O sea, a igualdad de todas esas condiciones, yo sinceramente no me creo que en la función pública, que son dos millones y medio de trabajadores en toda España, haya esa diferencia. Y a continuación vamos a la empresa privada, que me imagino que habrá alguna, en la que a lo mejor sí, pero en la mayoría no existirá esa diferencia. Yo creo que en la empresa privada al final hay igualdad de puestos, los salarios están igual. La cuestión está, y aquí el debate está, en si efectivamente en ciertos sectores hay un acceso mayor o menor de mujeres a puestos directivos. Y es de hecho un debate que hemos tenido en la comida con Victoria Madrid, que fue la ganadora del último premio Mujer Empresaria. Yo creo que esa desigualdad cada vez va menor. O sea, por lo menos yo no la veo en las empresas de mi entorno. Las mujeres tienen igualdad de salarios, hay igualdad de puestos, ¿no? Y hay igualdad de oportunidades en cuanto a promoción, en cuanto a cargos directivos. Yo creo que la sociedad al final quiere a los mejores en cada puesto y retribuirlo en función de su valía, independientemente de que sean hombres o mujeres. Que históricamente haya habido una brecha o que históricamente esto no haya sido así, bueno, puede ser, ¿no? Pero yo creo que la sociedad a día de hoy es meritócrata. Es decir, da igual que seas hombre o mujer, te van a retribuir en función de tu valía. Yo voy a disculpar un poco, yo no creo que haya esa desigualdad salarial. En las empresas privadas, en la empresa pública, obviamente es obvio, ¿no? Pero en la empresa privada yo no creo que sea así, ¿no? Yo creo que sigue existiendo esa desigualdad. Y es cierto que lo que hay que hacer es... Estoy con Nacho. ¿En qué tipología de empresas? Pues mira, en cualquiera, si quieres vete a empresas del sector agrario o vete a la del sector servicios, es que da igual. Pero además no es que lo digamos en una opinión, sino que es una constatación con los datos en los últimos informes, en los últimos estudios que se habían emitido, que no existe. La tendencia no va hacia esa igualdad. Luego veremos por qué. Yo no soy de los que piensan que hay que obligar al empresario a mantener esa igualdad. Yo soy de los que piensan que hay que pagarse en función de la responsabilidad que cada uno ejerce en el trabajo. En algunas ocasiones que hemos tenido charlas sobre los temas de igualdad en los comités, en las juntas de dirección de empresa, que tenía que haber paridad, a mí eso me parece absurdo, o sea, totalmente absurdo. No tiene por qué. No tiene paridad por mérito. Pero vamos, tiene que estar por mérito, no por sexo. Y de la misma forma que no tiene que haber que porque seas hombre tienes que tener unas preferencias, no las vas a tener por ser mujer, vas a tener una discriminación. Entonces, al final lo que tú valoras en los comités de dirección de empresa es la valía de la persona. Claro. Eso por un lado. Yo entiendo que cuando tú estás, y más en grandes empresas, esas mujeres están incorporadas en esos comités de dirección, no creo que exista esa desigualdad, sinceramente. Creo que cuando a los niveles ejecutivos consigue estar la mujer, tiene una equilibración salarial muy similar que cualquier otra persona que desempeñe ese trabajo. Pero en el resto, digamos, de la categoría laboral, conforme vamos bajando un poco de responsabilidad y, por lo tanto, de remuneración, no existen los mismos criterios. Yo creo que está funcionando así. Lo cual no quiere decir ni que sean todas las empresas ni que las empresas, por ley, estén obligadas a hacer esa equilibración salarial porque lo veo un error, porque a lo mejor una mujer tiene un horario distinto, tiene una responsabilidad distinta o unas funciones distintas. Ya, pero ahí estamos hablando de igualdad de puestos, igualdad de horario, lo que comentaba Antonio, ¿no? Cuando tú haces medias, pues oye, al final, ¿cómo ponderamos esa media para ver cómo está? Y es que cualquier empresa quiere a los mejores y quiere pagarles y quiere mantenerlo. Pero Ginés hoy en día reconoce que la realidad es que no existe ese mismo trato. No lo existe. Ojalá que existiera. Aquí el debate está en si se visualiza o se valora a la mujer en ciertos cargos directivos o si tiene igualdad de oportunidades que el hombre. Vale, vamos al previo, estamos de acuerdo. Una vez ahí, ya la retribución, yo creo que, oye, pero yo creo que tendríamos que empezar por ahí. O sea, la mujer tiene el mismo derecho que los hombres a ciertas cosas, a ciertos puestos. Yo le hablaba con mi historia de Madrid, que ella lo tuvo difícil en un mundo machista como es el mundo del campo. Hace unos años, cuando ella tomó la rienda, le costó, le costó mucho más, ¿no? Y en un estudio me pasó un amigo de Pricewaterhouse que decía que las mujeres son mejores líderes precisamente por todos los obstáculos que se encuentran en el camino para llegar a ese puesto de liderazgo, ¿no? De la sociedad que ha sido hasta ahora, ¿no? Yo ya, como millenial, tengo que decir... No, tampoco estoy de acuerdo con eso. Tampoco de 10 años. Oye, millenial dice que es del 82, o sea, estoy en el límite. Pero sí, yo tengo que decir que ya las generaciones que venimos ya nos vemos esa diferencia. Una pregunta. ¿Existen mujeres en España que estén en paro? Claro que existen, como hombres. Y si las puedes contratar pagándoles menos que a un hombre en el puesto equivalente, ¿por qué no están todas contratadas? Porque hay empresas en las que hay hombres contratados pudiendo contratar a una mujer y pagándole menos. Es que quiero desmontar esas falacias. ¿Cuál? La de que existe, de forma generalizada, una discriminación para que en el mismo puesto y con las mismas condiciones a la mujer se le pague menos. Porque si fuera así, bien tontos serías como empresario, si contratas a un hombre pagándole más. Salvo que sea tu amigo, tu cuñado, tu primo, y claro, lo contratas a él. Yo no creo que sea el espacio para sacar nombres de compañía, ¿no? Pero hay determinados puestos que socialmente están más asumidos dentro del mundo laboral que los desempeñan las mujeres, ¿vale? Y no ves, y no ves... Es que hay que abrir obligatoriamente el espectro porque al final vamos a lo mismo. Estamos en una sociedad donde determinadas mujeres, determinadas personas, y en este caso mujeres, no han tenido acceso por de dónde venimos y cómo se ha encontrado la mujer en el espacio social y como consecuencia en el espacio laboral. Sí, pero ya estamos en el 2018, no estamos en el año 72. Sí, sí, pero es que obligatoriamente tenemos... Pero es que tenemos resquicios de esto. Claro, claro. Tenemos resquicios porque no podemos obviar que al final una mujer, si tiene responsabilidades familiares, no tiene las mismas posibilidades de promoción que un hombre. Y es así. Y el que me diga que no, pues rápidamente le saco cuatro nombres porque es así. Al final, la persona en una pareja que deja primero su responsabilidad profesional es la mujer. Y a partir de aquí viene encascada toda la situación. En concreto, un 26% de las trabajadoras se cogen la reducción de jornada por un 4% de los hombres. Claro. Entonces, es que a eso es a lo que voy, a lo de desmontar esa falacia. A igualdad de puesto, a igualdad de puesto, si hay un 26% de mujeres que tienen una reducción de jornada por un 4%, cuando tú sacas la media, esa estadística, te está falseando y te está diciendo que hay una desigualdad, cuando en realidad no la hay. Lo que hay es un mayor porcentaje de mujeres que han decidido. Y luego, si querés, entramos y voluntariamente, o llegadas por las circunstancias, o por su marido a un bandarra y no echa una mano en casa, o porque tienen 15 hijos y el marido ha dicho, mira, tiene que entrar dinero en casa y no tenemos suficiente como para pagar a quien cuida a los niños, a quien se tiene que quedar, yo gano más, quédate tú, en fin, eso son muchas circunstancias, pero tenemos un mayor porcentaje de mujeres que a igualdad de puestos toman esa decisión de reducirse la jornada laboral por un 4% de hombres que en la misma situación laboral, de puestos, antigüedad, categoría, lo que quieras, lo toman. A partir de ahí, pues volvemos a lo del pollo. Que uno se está comiendo un 26% más de pollo, o un 22% más de pollo que el otro. A ver, pero que esto, yo entiendo... Bueno, la brecha salarial que tiene que cambiar, por ejemplo, la igualdad salarial, o sea, tú en una empresa, ahora es cuando va a empezar el hombre a poder tomarse las mismas bajas, los mismos permisos de paternidad que la mujer, vamos a empezar también por ahí. O sea, no por reducir por un lado, sino por ampliar por otro. Ayudas a la maternidad. Países de nuestro entorno dan ayudas a la maternidad y a la paternidad, que aquí en España no se dan. Aquí tenemos un problema, en España, bastante grave, de crecimiento de la población en general. No estoy hablando de que tengan más hijos los inmigrantes y nosotros no tenemos ninguno, no. En general, estamos teniendo menos crecimiento demográfico que hace, no décadas, sino años. Eso hay que alentarlo, el que haya más gente que tenga la posibilidad de plantearse tener hijos, por la sencilla razón de que si ahora no te salen las cuentas, y el Estado, y ya sabéis que yo no soy muy amigo de las ayudas del Estado, pero si el Estado en otros países ayuda y queremos homologarnos a esos países de nuestro entorno, pues si a ellos les está funcionando dar esa ayuda, vamos a fomentarlo también. Yo lo primero que cambiaría sería el horario si queremos conciliar. O sea, el horario que tenemos aquí es criminal. Y totalmente incompatible con el horario. Aquí, por ejemplo, no venía a las 7 de la radio, a las 6. Si algún día yo alcanzo aquí la igualdad para todos, me voy. Aquí tiene que haber una desigualdad absoluta. Yo hoy tenía clase en el coche de la universidad. Tenía 16 alumnas, solo alumnas. ¿Cómo pasar del currículo 1.0 al 2.0? Que es más una estrategia, más que una herramienta, ¿no? Y comentaba eso. Yo he trabajado con una compañía que hace 8 años, que llevo trabajando con ella 7 años, y hace 8, me acuerdo que mi mujer fue a hacer una entrevista de trabajo. No lo cogió porque salían a las 8 y media. Hoy en día esa misma empresa sale a las 6. Y todas me han dicho, qué guay, yo me gustaría trabajar en una empresa que sale a las 6. Igual que un hombre, probablemente hubieran dicho lo mismo, ¿no? O sea, que al final hay muchas cuestiones que hay que poner ahí en valor. O sea, ahí, que no solo es una cuestión económica. Yo trabajo con esta empresa y yo sé perfectamente que en el mismo departamento la mujer que hay ahí, que además hay más mujeres que hombres, cobran lo mismo que el hombre. Ahora bien, es posible que haya puestos que estén por sociología asignados a mujeres y que los hombres no lo cogen. Por lo tanto, a lo mejor el empresario lo tiene fácil, porque empresarios hay de todo tipo como... Exacto. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes en un sector, como puede ser el laboralimentario o lo que sea, un perfil laboral, que es que solo hay mujeres, miran las naves y solo hay mujeres... Bueno, no necesitan cualificación, a lo mejor... Por ejemplo, pero es que, claro, no necesitan cualificación, es que volvemos hacia atrás. Cuando una mujer, en este caso, tiene cualificación, y cualificación solo hablo de tener, claro, sus derechos, su formación, que tiene, etcétera, pues al final reclama lo que reclama. Ahora, cuando tienes un problema social y es que tienes paro, no puedes abrir la boca, etcétera, etcétera, pues al final tú... Porque hay de todo, ¿eh? O sea, igual que hay trabajadores, que le das esto y se cogen esto, pues tiene... Pero en esa línea que tú dices, estoy convencido de que si hay un hombre en mitad de esas mujeres, no cobra más que las que tiene alrededor, teniendo la misma antigüedad, y estando dos puestos más para allá, en esa misma línea de una fábrica en la que están metiendo melocotones en un tarro. Seguro que ese hombre no está cobrando más que la mujer que tiene al lado. Si entraron, en el mismo año... De todas maneras, con independencia, yo creo que al final... Al final, quien tiene la solución son los jóvenes empresarios, ¿no? Los que vienen ahora... Sí, nosotros... Entonces ahí, la desigualdad, vosotros sois las que... Si existe, sois los que tenéis que eliminar. Nosotros no hemos criado con padres como Antonio Alcántara. Hombre. Y sí, sí, no hemos criado. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame esta noche. Una cuña publicitaria a la una. Nada, nada. Pero al final, es verdad, nosotros no hemos criado con una generación de padres, la mayoría machistas, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que dar ya el paso para que nuestros hijos no tengan ese chip que tenemos nosotros programado, que tenemos que ir reprogramando sobre la marcha, ¿no? Dos generaciones. Dos generaciones. Dos generaciones, entonces... Chico, tú eres del 82 y yo del 70, y nosotros, mi hermano, yo a mi hermano pequeño, que somos cinco, le llevo 17 años, pero hasta que nació, los cuatro primeros, nos llevamos diez años. Y yo he hecho turnos de barrer y de limpieza y de fregar con mi hermana, y lo seguimos haciendo. Que hoy he comido en casa a mi madre, y oye, ¿quién fregó los platos el último día? Y hoy no me ha tocado a mí, pero me tocará el mañana o el lunes o cuando sea. Pero para que no tengan resquicios, tiene que pasar una generación de que eso no ha existido nunca. O sea, esa discriminación, nosotros la tenemos. Sí. Padre, en mi caso, ¿no? O sea, a mí todavía me dice mi suegra, ¿cocinas tú? Sí. Me lo dice mi suegra. Coño, y sí, ¿qué problema hay? Mi hijo, cuando tenga mi edad, ni se planteará esa discriminación. Esa es una discriminación, no se lo debe de plantear, porque en mi casa no lo ha visto nunca, cosa que yo sí he visto, ¿no? Entonces, necesitas dos generaciones para que eso no pase ni por la mente. Bueno, es que yo, después de comer, no me puedo quedar sentado y que mis hermanas quiten los platos, porque son ellas las primeras que me dicen, bueno, ¿tú qué? Claro, porque ella viene... Pero no ahora, no ahora en el año 2018, no, no, desde los años 70 y 80. Me imagino que, claro, habrá gente que eso en su casa no lo haya visto, y a lo mejor si ha habido alguien que en su casa no tenía otras tres hermanas que le decían... Le ponían las pilas, claro. Como era en mi caso, que eran cuatro hijos, y la que trabajaba era, entre comillas, mi madre, ¿no? Que era un poco la que llevaba el peso del hogar, como la mayoría de hogares, de los años 70, de nacimiento 70, o sea, de los años 80, ¿no? Quiero hablar de otros temas, queridos tertulianos con tertulios. Quiero hablar de otros temas. Y antes de ellos, una pregunta rápida, por favor, para que si leéis la contestáis todos, también lo más rápidamente posible, y si no, uno solo. Pero el gobierno de Fernando López Miras ha dicho que no va a haber, la administración no va a contratar con empresas que mantengan una discriminación, en este caso, con la mujer. ¿Os parece, entiendo, correcto, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero no hay mucha historia, ¿no? ¿Vale? Claro. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo he vendido de otra manera, para ver si tal, pero para ver si tal, todo bien, así que nada. No existe el tema. Para la cuestión está en cómo van a medir eso. ¿Cómo van a medir eso? ¿Cómo van a controlar eso? ¿Vale? Hombre, y de luego, la mejor fórmula no es la de la paridad, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo también. No tiene que haber un 50% de cada sexo, sino que tiene que haber los mejores, gente que valga y ya está. Bueno, yo voy a muchos juzgados en los que no hay ni un solo funcionario hombre, no ahora, desde hace dos décadas, y si están ahí es porque han sacado su oposición, porque sabían más o lo llevaban mejor que todos los demás que se hubieran preparado, y me imagino que si están ahí es porque saben hacer bien su trabajo. Y nunca me he planteado, oye, aquí hace falta paridad, aquí hace falta, si hay cinco personas, ¿por qué son cinco mujeres? Aquí hace falta otros dos hombres para que haya paridad. Donde si tenemos que pasar... Hay cinco personas que saben hacer bien su trabajo. Si tenemos que pasar la igualdad en que, digamos, portavoz en vez de portavoz. Qué pena de perder el tiempo, de desviar la atención, de llevar el tema a un terreno donde no hay nada que debatir. Absolutamente estéril y ganas de... O estéril o estérila. O estérila. Ganas de incordiar, básicamente. ¿Alguien sabe, aquí en la mesa de los presentes, aquí, alguien sabe lo que es el Sharenting? ¿Cómo se escribe? A ver, sí, sí, yo lo pregunto a mí, por favor. Lo he dicho bien, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Coño, ya lo he dicho mal, de verdad, ¿eh? Sharenting. 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 ¿Cómo es? Compartir las fotos de tus hijos. Ahí está. Ahí está. En redes sociales. Me lo he puesto a huevo porque aquí hay un experto en redes sociales, el experto más experto, que no experta, en este caso es experto, es experto en la región de Murcia y parte del extranjero que es Paco Viudes. Es curioso que siendo experto lo que tiene es experiencia. ¡Ajá! Y lo experiencio. Podría ser un experiencio maravilloso. Como sigamos así, nos volvemos idiotas. O idiotos. Lo que yo diga. Lo que yo diga. A ver. Paco Viudes. Se me va, se me va, se me va, se me va. Paco Viudes, cuéntanos qué es el Sharenting. Bueno, pues esta es la tendencia habitual ahora a hacer fotos de nuestros hijos e hijas y compartirlo en redes sin pensar en que esas fotos quedan como huella digital en un entorno donde ellos van a ser protagonistas sin quererlo y ni siquiera haber dado permiso a sus padres para que lo hagan, ¿no? Ya no es una cuestión solo de dar permiso, sino de que esa huella digital queda ahí y se pueden producir, como en algunos casos, pues una especie de bullying indirecto en el que haya amigos que se burlen porque tu padre ha subido una foto contigo disfrazado que a ti te hace mucha gracia compartirlo con tus amistades pero que a él no le hace ninguna gracia que sus amigos en una edad, como por ejemplo tiene mi hijo de 12 años, que antes le encantaba hacer esas fotos y ahora no quiere que le hagamos fotos, nada más que porque no quiere que sus amigos lo vean, ¿no? Esto más allá de ser una moda puede ser crear problemas a estos chavales en determinadas edades que están preocupados por eso. Ya no es una cuestión de que el joven se haga un selfie y su culto al cuerpo, sino que el padre le haga fotos a su hijo y lo comparta, ¿no? O hija. Y de hecho el artículo que yo estaba leyendo esta mañana dice que el 92% de los menores de Estados Unidos tienen una edad digital a los dos años. Una identidad digital. Y antes de que cumplan 5 años hay más de 10.000 fotos suyas en redes como Instagram o Facebook. Esto es tremendo. Es decir, yo no sé si esto ocurre en España, pero yo creo que este tipo de noticias son importantes transmitir a los padres para que conozcan el verdadero valor de compartir esa información, ¿no? Hasta dónde está la intimidad de sus hijos, porque al final lo que le están creando es una identidad digital. Es decir, están metiendo fotos. Todos sabemos aquí cómo se hace el tratamiento, y tú con esto lo puedes a lo mejor informar mucho más, cómo se hace el tratamiento de los contenidos digitales, qué uso se puede y mal uso se puede hacer de ellos. Y esto es un problema que está extendido. Es decir, que aquí parece que no le damos importancia. E incluso hay en colegios y tal, aplicaciones donde se comparten contenidos sobre alumnos, sobre niños, que están en servidores de desconocida ubicación, con el tema del famoso cloud y tal. Y al final lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos poniendo toda la vida de nuestros hijos, no solamente en imágenes, sino a nivel de calificaciones en clase, compañeros, fotos de piscinas, de playas, que las estamos poniendo a la exposición de todo el que quiera acceder. Porque como tú bien sabes, los logos esteparios de Internet salen a partir de las 10 de la noche y van a la caza y captura de todo ese tipo de contenidos. Yo esta mañana, el primer minuto de clase, siempre en este curso lo que le digo es ¿habéis puesto vuestro nombre en Internet alguna vez? Claro. Pon tu nombre. Si hasta el final tú estás buscando... Te pegas un susto, ¿verdad? Algunas veces, algunos se han podido pegar un susto, ¿no? De, por ejemplo, de... Bueno, más allá incluso de los niveles de privacidad que tiene tus redes, porque, por ejemplo, Facebook te cambia los niveles de privacidad, te los abre y... Efectivamente, tienes que revisarlo... Y no te das cuenta, tienes que revisarlo habitualmente. Viene por aquellos que ponen contenido donde estás tú. O sea, donde estás tú presente. Ya a nivel incluso, ya no digo como texto, sino a nivel de foto, incluso vídeo, ¿no? Entonces, esta identidad digital, al final, es lo que te va a marcar, te puede marcar tu futuro. De hecho, como tú bien sabes, de hecho, hay las principales consultoras de recursos humanos donde primero buscan a los candidatos es en las redes sociales. Eso es lo segundo que le digo. Yo también lo hago. Y no soy una... No, no, pero es que esto lo se está haciendo ya desde muchos años. Yo sí lo hago siempre. Se hacen todo. Ante el proceso de lectivo, yo me hilo a la gente en las redes sociales. ¿Y hasta qué punto es saludable o bueno que eso suceda así? Me explico. Porque mucha gente estará pensando, joder, es que yo en mi trabajo soy un figura y a lo mejor en mis redes sociales soy un pedazo de friki, de escándalo, y con eso no ofendo a nadie. Y, coño, lo tengo que cambiar porque me van a juzgar... Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a menores de edad. Me estoy refiriendo a niños. Sí, sí, no, no. Yo he pegado un salto a otra cosa. Me refiero a que a lo mejor con 12 años tú has podido ser... O has podido poner fotos de que te has pegado 40.000 fiestas. No tú, sino como decía Paco, tus amigos que te han etiquetado con lo cual queda rastro de todo lo que tú has hecho y tú a lo mejor no tenías nada que ver en eso. Es decir, no es solamente el que tú lo pongas sino el que los demás de un entorno te etiqueten o te clasifiquen como una cosa. Al final todo eso va conformando una identidad digital y el peligro de eso es el uso que se hace después de los contenidos. Cuando tú voluntariamente no has tomado la decisión de participar en esas cosas. Sí, exactamente de acuerdo. ¿Con 20 o 25 o con 30 años? Pues ya eres mayorcito y sabes dónde te metes y sabes qué riesgo. O no. O no. Bueno. Efectivamente. Pero si tienes que definirlo. Pero eres mayor de edad... No, no, pero si tienes que definir las consecuencias. Es decir, tú al final tú tienes que decir oye, mira, yo sé que lo que hago aquí va a tener una repercusión. La que sea. Claro, pero es que esto es cuando esa persona que va a ser el centro de atención primero no es él quien está colocando esos contenidos y además la responsabilidad pertenece a sus padres que son quienes lo están poniendo. y además la actuación va a tener una repercusión que en el tiempo va a durar lo que dure la información en el servidor de la red social que sea o de la página web o donde los huelgues. Habrá que actualizar la frase aquella de la culpa que tienen los padres que los visten como Sergio Ramos porque es que son ellos. O sea, es una responsabilidad más a la hora de la crianza de los hijos que ser responsable de si le ponen las vacunas, de si los llevas a que tengan en un colegio adecuado una formación adecuada. Si le das en casa la educación adecuada y no sobreexpones... La gente tiene que entender que las redes sociales no es un escaparate de uso restringido. A eso voy. Los padres tienen que entender que lo que pongan en las redes sociales queda de por vida. Que no sabes cómo va a afectar que igual el niño está en toda la vida o le crea un trauma. Si todos le diésemos la letra pequeña probablemente ninguno tuviese... Bueno, pero igual que si te lees un prospecto de un medicamento o de los bancos. Bueno, me voy a morir de lo que tengo ahora. No sé si sabes que hoy ha anunciado Whatsapp que en breve va a enviar publicidad a... Bueno, ya teníamos el negocio de Facebook que no sabíamos dónde... Pero esto es algo que era esperado. Yo me acuerdo que voy a decir un nuevo tiempo la cantidad de... La cantidad de información que pasa por los servidores de Facebook y es capaz de leer semánticamente aquellas conversaciones y aquellos datos que al final nos fotografían como un candidato a comprar... ¿Está siendo muy generoso solamente de Facebook? No, no, de todas. Estoy hablando de Whatsapp porque hoy lo ha anunciado Whatsapp. Sí, sí. Yo es que claro, también SMS, MMS... Whatsapp ha anunciado hoy... Bueno, sí, sí, ha anunciado hoy y además estaba hablando de eso y justo en la primera noticia Whatsapp anuncia que pronto habrá publicidad en los Whatsapp de los usuarios. Bueno, por ver la parte buena... Telegram, ¿no? Por ver la parte buena te van a vender lo que se supone que te interesa. Igual que en Facebook. Claro. Google es increíble cuando buscas yo qué sé, un viaje a no sé dónde. Y sin buscar cuando pones el móvil en el soporte del coche y te dice le tarda 24 minutos en llegar a su casa o al trabajo. Justo donde ibas, ¿eh? O a donde habitualmente a lo mejor vas a estas horas y tú dices ¿y tú cómo sabes que yo voy para acá? O discrimina el día de semana. Claro, claro. O solo por eso ahora no voy a ir. Pero si te escucha Siri y te escucha... No te va a escuchar aunque no diga Siri llévame al sitio. Claro. Yo creo que nadie se asusta si decimos que está todo monitorizado, ¿no? Es decir, que las conversaciones están monitorizadas, que el correo está monitorizado, que todo absolutamente se... Y lo único que se hace es establecer determinadas veces o ocasiones cuando se quiere lanzar cualquier acción comercial lanzar una palabra, una keyword o cualquier tal y empiezas a filtrar. Yo creo que vamos a... No es nada... Ahora, yo todo eso estoy de acuerdo en que todos sabemos, somos conscientes, entramos en las redes, no entramos, hacemos lo que queramos, pero a mí lo que me preocupa es con los niños. O sea, yo creo que los niños hay que dejarlos fuera de todo esto por ahora que cuando ellos sean mayores que tomen... Eso lo tienen que definir muy bien los padres y es un debate que yo tengo... Pero si es que los padres son los que tienen que educar a los niños, son los primeros que no tienen educación digital. Yo lo tengo con mi señora y a mí, yo por ejemplo, a mí no me gusta la gente que sube fotos de los críos y tal. Al final, oye, es tu vida íntima y el crío... Si es la suya, pero no es la de su hijo. Es que esa es la diferencia. No, no, pero digo, es tu vida íntima, guárdala o por lo menos la de tu crío, porque esa foto nunca sabe dónde va a llegar y al final tienes ahí tu crío expuesto para todo el mundo que quiera ver la foto. Pero claro, eso al final es un debate que tienen que tener los padres, que los dos tienen que estar de acuerdo porque es muy bonito salir con tu hijo y mira qué guapo es mi hijo porque al final el Facebook y el Instagram es un alimento de egos brutal y la mayoría de veces te das cuenta que son para mirar cómo es molo y mira qué vacaciones estoy teniendo, ¿no? Y a eso le sumas y encima mira qué crío más guapo tengo. Yo tuve la suerte de una... Hay que saber discriminar donde termina tu libertad y empieza... Una conferencia que organizó la Guardia Civil sobre temas de ciberseguridad y bueno pues te habla de la deep web de en fin de todos todas estas digamos el mundo sumergido de internet no lo metamos en mucho detalle. Y era curioso el manejo que hacen de una imagen tan simple de dos niñas que se estaban bañando en una piscina pues al final acaban siendo la portada de un vídeo porno. Es que verdaderamente estamos jugando con el futuro de nuestros hijos con cosas muy graves. A lo mejor esto es asustar a la gente y dicen joder qué exagerado pero los hechos es que está ahí es decir que eso existe y que eso se está haciendo con lo cual bueno pues el tema de jugar con ese tipo de material sobre todo con menores aunque sea tu hijo joder piensa en él piensa en el día de mañana que no tiene por qué pagar tú a lo mejor que te has ido de copas y dices venga voy a sacar a la niña o a la niña aquí en la piscina haciendo un vídeo como a los hijos los dejan tenerlos para tener un arma o para conducir un coche tienes que pasar un examen médico pero no alegría a todos venga adelante alegría a los tú que eres un incapaz de llevar tu propia vida mira cuando salen todos estos temas hay una frase que no es mía que se dice habitualmente que cuando el producto es gratis el producto eres tú que bueno cuando el servicio es gratis si el servicio el producto es gratis el producto eres tú es decir tienes que tener en cuenta que al final esta aplicación típica bueno ahora hay una de qué famoso eres tú con el facebook por ejemplo a qué famoso te parece mi madre todas yo no sé todas estas al final son monitorizadores de más información de la que actualmente dispone la aplicación o sea absolutamente de todo eso es lo que hace ¿no? y al final el producto eres tú porque lo que a una empresa le importa que es la que paga a facebook para ir al target super target que le interesa es la máxima información posible por eso ahora tiene bueno el que estudie big data en los masters que hay tiene trabajo aseguradísimo porque lo que está haciendo es recoger información pública y cruzarla con información del tráfico de usuarios o lo que sus usuarios hacen en internet en cualquier sitio al final toda esa información la cruzas y lo que tienes es esa tienes a la persona que sabes que dentro de nada va a comprar un coche de 50.000 euros el problema es que llegamos al detalle ya sí, sí, sí por el final antes hablábamos de macro datos el coste de captación de un cliente o de usuario pues lo tienes controladísimo os voy a hacer una serie de preguntas muy rápidas y os pido por favor una respuesta así al unísono todos de golpe sí o no es como de patio colegio lo sé pero me interesa voy a las redes sociales alguna vez pregunto alguna vez habéis dicho o pensado en una de estas frases las redes sociales son un rollo y me generan pérdida de tiempo no sí sí sigo voy rápido no tengo tiempo para eso tengo mucho trabajo sí también también no sé qué ponerme me da la sensación de llegar no sé qué poner me da la sensación de llegar siempre tarde ¿cómo? no sé qué escribir no sé qué escribir no sé qué escribir no sé qué poner no, no no escribo no, vale en las redes no me sigue nadie tampoco no me sigue si no me sigue nadie no me preocupo no me lo ha planteado y sigo no me acuerdo de actualizar las redes estoy trabajando todo el día es que yo no la actualizo lo tengo en las tareas nueve de las ocho ya, ya, ya y por último y cierro no puedo estar al día de mi sector con la sensación de perderme todas las novedades según el sector sí yo ahí un poco sí ahí estáis un poco ¿no? no ¿queréis que os dé yo cinco claves cinco cinco claves que en redes sociales os van a cambiar la vida ¿queréis que os las dé yo? a ver no estoy seguro hay gente muy bro no queréis que os las dé yo queréis que os las dé Paco Viudés sí, sí, sí Paco Viudés el que os va a dar esas cinco claves amigos ¿sabéis por qué? porque Paco Viudés que tiene un blog espectacular como todo el mundo sabe y si no lo saben algunos que son despistados pues ya lo cuento yo resulta que se ha inventado una historia chulísima que nos lo va a resumir en 30 segundos para que todo el mundo se entere por favor señor bueno al final es un poco la cuando uno trabaja todo el día y está ocupado tiene la sensación de que pues se pierden muchas de las novedades que hay en su sector y ya hay herramientas que te permiten estar al día dedicando media hora no solo a captar la información sino a distribuir esa información en redes por lo tanto la sensación es oye estoy informado no me pierdo nada y distribuyo la información por lo tanto la gente que ve mis plataformas y mis redes está viendo que la percepción que tienen es que estoy enterado de lo que ocurre en mi sector y actualizado bueno eso al final con tres herramientas se sabe se puede hacer es una cuestión de conocerla habéis quedado muertos además en ese vídeo la muestro gratis entráis al blog de Paco y yo si os enteráis todo con detalle incluso si te vas al twitter de rom está en el enlace o en el mío solo tengo facebook y no me lo quito por mi hija pues a facebook también te lo voy a contar pero me quitaré seguro estas 15 chicas de hoy les he enseñado esa herramienta para estar informados de su sector y su actividad y fíjate no son milenios esas son ya jovencitas ¿cómo se llaman los que están tienen otro nombre? tienen otro nombre Z ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no la X soy vosotros ¿quién es X o vosotros? o una cosa así si lo leí y han flipado les he enseñado y han flipado al final entráis al blog de Paco Biodes y se acabó y ahí lo tenéis todo yo no quiero despedir no sé si Antonio creo que tenía que marcharse volando si te tienes que ir Antonio pues no te vamos a dejar volando no va a tener que salir el coche el sábado a partir del lunes lo tiene el sábado firmar el contrato rápidamente tengo que contaros un chascarrillo ¿sabéis que hay un club hay un club en Murcia que se llama Seniors Club lo conocéis lo conocéis pues a mí me han chivado a mí me han chivado que mañana mañana Seniors Club va a tener reunión con un señor que ha sido político presidente de la comunidad autónoma que ha fundado un partido político y se van a reunir con él está de reuniones esta semana el señor Garre señor Nacho Cerezuela ¿esto es correcto? ¿esto es correcto? sí, sí, sí es correcto ¿no? comemos con él sí ¿comeis mañana con el señor Garre? comemos mañana con él sí tenemos la la oportunidad de comer con él y bueno vamos a mantener una charla seguro que entretenida ¿te puedo pedir un favor? y los que quieras pues te voy a pedirte dos venga voy a venir arriba dile al señor Garre que está invitado por favor ¿sabes? de nuestra parte aquí a hacer una entrevista de tu parte se lo digo encantado de decírselo muchas ganas de entrevistarle y que hace tiempo que no hablo con él en concreto pues desde que se dejó la presidencia de la comunidad no he vuelto a hablar con él concretamente no he vuelto a hablar con él desde entonces y sí recomiéndale por favor que lo de la comunicación yo creo que hay algún vídeo por ahí que he visto esta semana que me ha dejado hoy un poco frío sale Garre rodeado de una serie de compañeros entiendo del partido sentado en una mesa y todos alrededor el vídeo ¿verdad Antonio? lo has visto tú también no tiene desperdicio hay que mejorar esos aspectos comunicativos en comunicación hay el vídeo tú díselo con nuestro cariño claro llévale un presupuesto de Ron Radio también oye aquí estoy para eso aquí estoy para eso de verdad con todo el cariño ¿de qué vais a hablar con el ex presidente Garre? pues no de temas de actualidad vamos a preguntar un poco de todo ¿del Charlton Timm? no hombre pues supongo que se hará lo de siempre ¿no? el tema del AVE en fin aquí lo que nos interesa más es conocer su punto de vista sobre la perspectiva política y los planteamientos que él tiene de cara a las elecciones a las próximas elecciones creo que es una opción política que puede ocupar un espacio importante y bueno yo creo que el conocer lo que ellos piensan hacer pues es interesante ¿no? el saber cuáles son sus ideas de cómo va a gestionar o puede gestionar y me parece que además desde un grupo como el señor y desde luego criticarlo que lógicamente no veamos bien ¿no? pero siempre las veces que nos hemos reunido con cualquier partido político han sido siempre críticas constructivas es un ambiente muy enriquecedor no hay ya, ya, ya no, eso está bien nada más me consta que en Senior Club tenéis esa línea fijaos hay una cosa que yo sí que voy a atrever a decir que creo que es mejorable en el partido en el nuevo partido de Garre ¿no? que es un partido pues eso de reciente creación que tiene un mes y poco pero que realmente tiene a la espalda gente que lleva política empezando por el propio Garre que lleva toda la vida pues que lleva muchos años en política por ejemplo lo has nombrado tú lo del tema del AVE a mí me ha resultado curioso y yo creo que no es acertado vender un poco la idea de que esta semana se han reunido con la plataforma de una manera como si fuera algo pues digamos puntual o especial el señor Garre lleva reuniéndose con la plataforma desde tiempos inmemoriales y quiero recordar además que si no me equivoco incluso en aquella manifestación tan fuerte que tuvo la plataforma Pro Soterramiento donde hubo 50.000 personas aquí el 30 de septiembre del año pasado de 2017 el señor Garre se reunió con la plataforma antes porque él tenía intención de sumarse a la manifestación y fue un poco a pulsar el ambiente de la plataforma para ver si era interesante o no porque él entendía que podía beneficiarse de ello lo cual a mí no me parece precisamente un acierto y lo digo además públicamente y no me muerdo la lengua porque como ya me conocéis a estas alturas del partido no voy a ir por ahí creo que no es saludable eso y creo que tampoco es saludable que meses más tarde nos quieran vender un poco esa idea bueno pues estamos preocupados por este tema cuando de algún modo pues también has intentado arrastrar y llevarte parte de ese rédito que de forma muy honesta ha ganado la plataforma en gran modo a su a su a esa protesta que viene manteniendo durante 30 años ¿no? a mí eso no me ha parecido acertado siquiera se lo puedo decir no yo creo que tiene que venir tiene que venir y ya se lo preguntas a mí es que me ha parecido más sencillo decir bueno pues nos hemos reunido hacemos la reunión pública del AVE pero mire llegamos hablando con la gente del AVE mucho tiempo ¿por qué no decirlo? ¿dónde está el problema? ¿hay algún problema con eso? ¿alguien tiene algún problema con eso? yo no tengo ningún problema está buena el agua está buena el agua leche lo digo porque es el día mundial del agua también y tenemos humedales tenemos humedales no de las saunas pero de los humedales sí o sea joder ¿no es el mar menor? también claro por supuesto vaya día bien pues nada le das recuerdos de nuestra parte señor Garre por supuesto ¿os parece que le hagamos la entrevista a los cuatro los cinco que estamos aquí? yo no tengo problema bueno ya estaba bien que alguien dijera eso ¿hay algún problema en hacer una entrevista a Garre todos juntos o qué? Gines Ángel García presidente de AGE no 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 le preguntarás cosas que le serán interesantes para los empresarios sí de hecho bueno queremos saber un poco también la inquietud de ese nuevo partido que ha prestado todo a todo el presidente empresarial vamos a ello Paco Biudés porque tiene que además se ha rodeado tiene que ver tiene que ver muy bien estos partidos nuevos un socialista además como tú que la entrevista se agarre que no sabemos si es socialista no está mal porque hay gente hay gente que está alrededor de él María José Alarcón nuestra compañera periodista por ejemplo no solo ella pero María José excelente persona pedazo de periodista y un pedazo de mujer José Garabel Cristóbal Herrero socialistas no eran no eran socialistas estos dos no eran precisamente socialistas están en su candidatura apoyándolo entonces bueno pues hay que ver exactamente cuáles son sus ideas con estas con estos mimbres con estos mimbres y con estos mimbres ¿dónde vamos? porque entiendo que si se ha rodeado de gente porque habrá un programa habrá un objetivo entre todos digo yo qué bueno esa silla de allí está puesta para Alberto Garri no hombre lo sentamos al lado tuyo lo vamos a dejar aquí en un rincón no pasa nada hombre aquí somos todos hijos del micrófono de ROM Nacho Cerezuela se lo trasladas claro por favor no lo vamos ni a publicar en el Twitter vamos a dejar que el canal oficial Nacho Cerezuela mañana se lo digo sin ningún problema además yo creo que ellos están también en una fase de darse a conocer entonces bueno ahora también es cierto que son ellos los que miden los esfuerzos y los momentos pero vamos yo claro que sí aquí va a pasar un rato bueno eso sí es verdad es como mínimo claro aquí va a pasar un rato bueno seguro si se le hace más largo más corto no lo sé pero el rato el rato va a ser bueno por descontado la verdad que yo tenía la intención lo he dicho ya en alguna ocasión en algún programa tenía la intención de entrevistar a de nuevo Alberto Garri ya cuando tuviera el partido lanzado una vez que lo tiene lanzado pues se haya aprovechado esa coyuntura bueno claro es que yo creo que hemos esperado todos un poco a que tuviera una definición de lo que quería hacer efectivamente ya que lo ha lo ha definido ya que ha dado el paso para adelante pues yo creo que es importante que los colectivos la parte de la sociedad que es civil que formamos diferentes asociaciones como AGE o como nosotros pues podamos sentarnos con él y hablar y ver cuáles son sus planteamientos para la región está en su derecho por supuestísimo de presentarse de hacerlo con la gente que es siempre conveniente es un trabajo que él ha realizado a título personal y eso y también nos reuniremos con el Partido Socialista y con el Partido Popular y con Ciudadanos por supuesto tenemos cuando estemos próximos a las elecciones haremos una turné de agrupaciones políticas pues claro queremos saber la inquietud de cada uno respecto a los temas que nos preocupan pues queda Alberto Garre invitado a venir a los estudios de ROM y que le hagamos una serie de preguntas le podemos preguntar sobre tecnología Antonio por ejemplo fíjate a mí hablando de con Alberto Garre me interesaría más saber la perspectiva de futuro porque a él lo conocemos en la cabeza visible pero en el proyecto además de otras personas conocidas es el proyecto lo que tiene que tener también unos ciertos líderes en el caso de Ciudadanos ya sabemos que tenemos un repuesto que se llama Mines Arrimadas que me parece que ha despertado entusiasmo más allá de la frontera de Cataluña sin duda y en el devenir y la evolución de otro de los partidos nuevos como Podemos creo que el propio líder se ha encargado de no dejar repuesto vivo por ejemplo entonces a mí eso me preocupa en un partido nuevo me preocupa que sea un partido unipersonal y que el proyecto acabe con el personaje que bueno sí porque además si el personaje tiene 30 años pues todavía pero claro el señor Garre ya es una persona bueno pero como tú me has dicho es cierto que el partido agrupa personas de distintas ideologías lo cual le da una capacidad de buscar líderes grandes sí de pelearse también bueno pero eso pasa en todos los colectivos pero a mí me parece interesante yo creo que es una entrevista que la podemos disfrutar y el oyente y en este caso la persona que nos siga también por Facebook la va yo creo que la va a valorar y me parece que me parece que se ha acertado así que por favor nada trasladado el mensaje cuenta con ello disfrutaremos ya nos ponemos de acuerdo en la fecha y todo eso tú diré que no se preocupe tenemos que venir que si no tiene tiempo lo buscamos pues de madrugada tendría encanto la entrevista esa hoy pues mira pues aquí con un whisky encima de la mesa bueno con 5 o 6 con 6 whisky encima de la mesa ¿dónde vas con las gafas de sol? me acabo de encontrar ¿el siguiente? una vez perdí el DNI luego a la noche vieja siguiente estaba en el traje se ha metido el tío en el papel en la madrugada y se ha puesto las gafas de sol ¿y vas a sacarse las gafas de sol? pues ten cuidado lo que publicas en las redes sociales ay Dios mío vamos al ataque que nos vamos amigos que tengo al técnico ya atacado de los nervios ¿qué vas a repartir? ¿quién es tarjetas? ¿dinero? una tarjeta a Paco la tarjeta de networking networking en la red hacemos de todo ¿se habéis dado cuenta? room working me encanta el concepto me encanta como me gusta que vengáis de verdad quien es Ángel García Paco Bides Nacho Cerezuela y Antonio Rentero equipo titular gracias equipo titular indiscutible lo dejamos aquí ¿cuándo volvemos? ¿hoy es jueves? ay el lunes el lunes el lunes volvemos a las 6 ¿qué tenemos el lunes? uy tertulia de concejales del Ayuntamiento de Murcia con el lío que ha habido hoy en el Pleno y los cambios que ha anunciado el señor Ballesta pues el lunes hablaremos de ello todo aquí en las cosas como son gracias ¡Gracias! 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 Gracias.